Como una bola de vándalos que matan por unos centavos, llamó al crimen organizado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, en su visita por Nuevo León. Y las fuerzas construidas a través de los ejercicios ciudadanos, conformados en su gran mayoría por gente bien como usted, que lo único que quiere es construir una paz posible, serena y seria, sobre la cual convivir con los demás, tienen una fortaleza infinitamente superior a una bola de vándalos que solo matan para no morir y que solo están buscando una dinámica de la violencia a fin de obtener unos cuantos centavos. En el sentido, dígame, ¿dónde está la superioridad? Por el lado de la ciudadanía y las instituciones, ¿dónde están las mejores habilidades y fortalezas? Pues el lado de las instituciones, la delincuencia organizada es una actividad marginal, dolorosa eso sí, pero que es y será sometida por una ciudadanía activa y las instituciones conformadas por hombres valientes y decididos a públicos. Todo acto que pueda hacerse para fortalecer las capacidades de las instituciones competentes, para enfrentar más rápido y mejorar la delincuencia organizada, bienvenidas.